Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Y pasó el año, pero el año que viene vamos a estar más juntos. Y les aliento también a que vengan siempre los domingos, todos, a muchos de ustedes les veo, a otros no les veo tanto los domingos. Los domingos es importante porque como iglesia es el culto central y tenemos que estar todos para ver un poco hacia donde vamos caminando. Y con esas dos exhortaciones y agradecimientos quiero irme al mensaje hoy de la Biblia 3 y 5 que me toca la Apocalipsis. Voy a tratar de hacerlo de una manera bien dinámica porque no es fácil dar un libro tan complejo y tan técnico de repente. Pero voy a tratar de transmitirle, digamos, el corazón con el cual quiero pasarles esto y dejar alguna enseñanza espiritual más que una enseñanza técnica. En primer lugar quiero un poco citar una linda reflexión que quité de la Biblia de estudio del Apocalipsis de la NTV. Si alguien tiene la Biblia de la NTV, en la introducción se va a dar cuenta que él dice lo que voy a leer ahora. Dice, ¿cómo pudieron los cristianos en el primer siglo permanecer fiel al Señor frente a la feroz persecución y muerte? La respuesta es simple, tenían esperanza. Y aunque el mundo que los rodea era hostil y con frecuencia parecía estar ganando la batalla, estos cristianos podían mantenerse firmes porque conocían el final de la historia y la creían que Jesucristo y los santos serían victoriosos. Este es el mensaje del libro Apocalipsis, la victoria total de Dios y los santos contra el pecado y el sistema. Es un cierre de toda la revelación bíblica y es un cierre entre una eternidad pasada, por decirlo de esa manera, ante el pecado y una eternidad futura luego de la reivindicación de todas las cosas. Esa brecha llamada tiempo en el cual el Señor estableció su plan termina con el Apocalipsis. Ahora, escatología es la palabra que se usa en la teología para estudiar estos eventos. Y la escatología es el estudio de las últimas cosas, aquellas que tienen que ver con la consumación de los tiempos. Y está centrada en el futuro, por supuesto. Y el libro Apocalipsis nos habla prioritariamente de la parucia o del regreso de Cristo. Nos habla de los juicios de Dios contra un mundo impío. Nos habla del juicio a Satanás, al mundo impío y a Satanás. La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva, el cielo, el infierno. Estas cosas básicamente saturan todo el libro del Apocalipsis. Y muchos de los materiales proféticos de la Sagrada Escritura son entregadas en una forma literaria que es difícil de interpretar. Irónicamente, el libro Apocalipsis es llamado Revelación. Y es el único libro que empieza y termina con una bienaventuranza. Es un libro que el Señor alienta a su pueblo a leer y entender. Pero es el libro más contradictorio o que más desavenencias y postura ha creado en la historia del cristianismo. Es una paradoja, una ironía. De hecho, el Apocalipsis se lleva a cabo en un contexto literario con un lenguaje simbólico y sumamente imaginativo. El libro fue escrito en un tiempo de persecución extrema. Fue escrito en códigos. El problema es que no tenemos las claves para descifrar esos códigos con cierto grado de certeza en nuestros días. Algunas cosas se han perdido. Que realmente a qué se referían en ese momento el apóstol Juan. Y sin embargo, la forma más segura de interpretar la literatura apocalíptica, según los estudiosos o las revelaciones, como también se le conoce, es estudiando las imágenes que vemos en estos libros, en este libro. Y comparamos con las mismas imágenes en otras partes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y hay varias posturas catológicas. Por ejemplo, el premilenialismo es uno. Que se vuelve a dividir el premilenialismo en dos líneas, que es el dispensacional y el histórico. A la vez, el premilenialismo tiene otras tres posturas. Que es el pretribulacionista, el mitribulacionista y el postribulacionista. Significa que posturas de que si la iglesia será arrebatada antes, o sea, antes de los siete años, a los tres años y medio, o recién al terminar totalmente los siete años. Y luego, aparte del premilenialismo, tenemos el postmilenialismo y el amilenialismo. Vean cómo es muy complejo el tema. Pero otra vez, aparte de esto, hay cuatro enfoques básicos para interpretar el Apocalipsis. No son los únicos encima, pero son los más frecuentados. El primero, el enfoque preterista, viene la palabra pretérito, pasado. Interpreta el libro de Apocalipsis como hechos que ya sucedieron en el primer siglo, específicamente en la destrucción del Templo de Jerusalén, en la Guerra de los Judíos y en la diáspora de Israel. El problema, o sea, si uno mira el preterismo, muy interesante es, hasta te podría convencer de buenas a primeras, porque soluciona muchos problemas, por ejemplo, las cosas que a tu canco te serán pronto, ellos estaban expectantes de eso ocurre, etc. Pero el mayor problema del preterismo es la fecha en la cual se escribió Apocalipsis. Porque Apocalipsis, según el consenso general, se escribió en el año 95, 96 del primer siglo, y la destrucción del Templo fue en el año 72, 73. Solamente podríamos concebir que este sea el preterismo, sea verdad, si es que Apocalipsis fue un fraude. O sea, se escribió después de los hechos, más como una historia que como una profecía, lo cual sería una deslealtad del autor. Pero aún así los preteristas tienen su postura y van acomodando como para entender que tal vez este libro fue escrito no en el año 95, 96, sino en el año 53, 55, una o dos décadas antes de que ocurra la destrucción del Templo de Jerusalén. Bueno, el preterismo. Luego el enfoque futurista, que es el enfoque que mayormente ha sido aceptado por la Iglesia y que es nuestro enfoque, básicamente, como congregación. Ve Apocalipsis como una serie de eventos que predecerán, todo lo que está Apocalipsis es algo que va a preceder antes del regreso de Cristo. Este enfoque dice que las cosas que nombra el libro son cosas que sucederán, especialmente del capítulo 6 en adelante, antes de la venida de Cristo, en esos siete años de tribulación y gran tribulación. Luego está un enfoque que es de historicista o cronológico histórico. Por ejemplo, tiene también sus cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice este enfoque que el libro empieza con la preocupación inmediata del apóstol Juan en el primer siglo por la situación de las iglesias que estaban alrededor de Asia. Y le escribe una carta porque estaban sufriendo problemas, persecución. Y a partir del artículo 6, según esta postura historicista, se da una descripción de los eventos que han tenido lugar y que tendrán lugar en el futuro y tuvieron lugar en el pasado durante toda la historia de la iglesia en estos dos mil años. Es un enfoque sistemático y que va interpretando de distintas maneras la historia. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna fue un periodo de tiempo, la iglesia de Filadelfia será la iglesia triunfante en los últimos tiempos y así sucesivamente. El tercer enfoque es el idealista, perdón, el cuarto. El primero era el preterista, el futurista, el enfoque historicista, el enfoque idealista. Tal vez no te vas a acordar de todo lo que te digo, si quieres estudiarlo más profundamente puedes hacerlo, pero todo esto es para llevarte a un punto. El enfoque idealista dice que considera el libro básicamente simbólico y se refiere a los periodos de conflicto y resolución a lo largo del tiempo de la historia de la iglesia y que el libro no está diseñado para dar una cronología a los eventos específicos que tendrán lugar en tiempos específicos, sino más bien para comunicar un mensaje de triunfo del Evangelio y del Reino de Cristo en tiempos de conflicto y persecución. Y el que estudia el Apocalipsis a través de uno de estos cuatro enfoques llegará a conclusiones totalmente diferentes una de otra. Es por eso que no podemos ser demasiado dogmáticos en cuanto a nuestras posturas de cómo se darán los hechos pocos años antes que Jesús venga. Quiero especificar esto. Por ejemplo, hablar de Apocalipsis es sumamente complejo. Ya lo vieron. Les presenté ya solamente siete, ocho posturas, de muchas más que hay. Y cómo difieren unas de otras. Nosotros no tenemos que discriminar al que piensa distinto a nosotros. Vos sos milenianista, no sos un hereje. No, vos sos un hereje, sos pretribulencialista, dispensacional. No, porque realmente da para mucho eso. Lo que sí tenemos que tener como una visión cristiana y clara es que Cristo regresará. El que niega eso sí ya entra en un terreno herético, ¿verdad? Porque es la bendita esperanza. Pero cómo se darán esos eventos de manera específica. Podemos tener postura, claro, pero realmente no se puede ser 100% dogmático. Esto lo reconocen todos los grandes teólogos, los que yo he leído. Los teólogos históricos y los teólogos actuales. Hay un respeto, ¿verdad? De la postura de otro siervo de Dios en cuanto a A o pre y pretribulacionista histórico, dispensacional, mitribulacionista, post o pretribulacionista. Hay un respeto entre ellos, hay debates interesantes, pero se entiende que no se puede realmente saber exactamente cómo sucederán los hechos. Con esto yo no te quiero desalentar a que estudies la Biblia, o sea, porque le decís que la creas y que asumas tu postura. Lo que yo quiero desalentarte es a que seas especulativo y fanático, especialmente en cuanto a titulares de diarios, teorías conspiraticias y muchas cuestiones que nada tienen que ver con la Biblia. Por ejemplo, el punto que hoy voy a tocar un poco más. Muy en boga, genera muchísimas especulaciones. La marca de la bestia. ¿Cuál es lo que es la marca de la bestia? Las preguntas son muchas. Primero, ¿de qué se trata realmente esta marca? ¿A qué se refiere? ¿Cómo será? ¿Será física o espiritual? ¿Será real o simbólica? ¿Será un chip? Una barra de código tatuado indeleble en la frente o en la mano. Algunos inclusive dicen que es el celular ya, que todo el día lo tenemos frente a nosotros, frente a nuestra mano, o sea, frente a nuestra cara. Esa es la marca de la frente y nuestra mano todo el día. Y hay que admitir que la persona que hoy no tiene un celular está totalmente fuera del sistema, porque casi todo ya se hace por este medio, radio, televisión, e-mail, llamadas, mensajes, códigos, memes. Si traerle a una persona que murió hace 20 años a la vida de vuelta, o a alguien que hace 20 años fue al monte a vivir y traerle vuelta, y decirle hashtag, arrobame, Instagram, Facebook, hacemos un giro, una transferencia bancaria, va a estar totalmente perdido, totalmente perdido. Código de barra, QR. Y nosotros no necesitamos QR, muy pocos saben qué significa QR. Redicen más QR, saben lo que son esos códigos, pero votar a un restaurante con el tema de la pandemia, ya no te dan más la carpetita esa, la carta, tenés que poner aquí, te sale en tu celular, hacer una transferencia. Sin duda alguna esto, yo sé que no es el chip del anticristo, la marca de la bestia, pero no te pueden más esconder. 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 No te pueden más esconder físicamente, es imposible. Y me acuerdo cuando un anécdota, me acuerdo del EPP, se escapó, se fue al Chaco, se sabía que estaba en el Chaco, y no se le podía encontrar porque el tipo estaba totalmente en el monte, así solo. Y luego se le logró encontrar porque se pilló que un indígena le llevaba arroz y carne y alguna otra comodidad. y por la señal del celular del indígena, el celular del indígena, se pilló donde le hacía la entrega y así se le atrapó y se le mató, hace unos años atrás. Y el tipo tuvo que arriesgarse porque si no iba a morir en el monte. Estamos hablando de un hombre acostumbrado a la selva. Te imaginás vos, yo, tener que huir con hijos, con esposas, imposible, no hay caso. Y bueno, celular no es poca cosa, es una previa, sin duda alguna. Va a llegar un momento que así como sin celular, casi, casi nada se puede hacer más sin celular. Casi, casi nada. Casi, casi nada. Así, el día que allá se amarga, la Biblia dice, de verdad no se va a poder hacer nada ni esconderse. Otros han especulado este último año la vacuna, que la vacuna va a ser, que es, o algo en el futuro que no sabemos. Hace unos años atrás se hablaba del grano de arroz o como un grano de arroz que se implementaría debajo de nuestra piel. Y hoy en día no se habla más del grano de arroz porque eso ya es tecnología vieja. Hoy se habla de un nano gel, un nano chip, que es un gel que al inyectarse en la vena va a ir a las neuronas del cerebro a alojarse. Y de hecho, este, ¿cómo se llama? Este que quiere ir a Marte a poblar un Helio Noss, él dijo claramente que esto es una salida muy, muy interesante. Lo dijo claramente el nano chip para muchas cuestiones, ¿verdad? Las especulaciones son tantas como la imaginación humana puede imaginarlas. Entonces, no podemos ser dogmáticos en esto. En 1905, en los Estados Unidos se empieza a implantar la cédula de identidad gracias a dos elementos tremendos tecnológicos. Se descubrió las huellas digitales. Alguien descubrió que las huellas digitales son únicas y no hay dos en el mundo que tienen igual ni que tendrán igual. y la fotografía y al tener la foto de una persona, cosa que hacía 20, 30 años y se metió a la cámara que era un arma tosta así, pero después se iba modernizando y al tener ahora la marca esta en el dedo que nadie sabía que era una cosa tremenda, se haría la cédula de identidad y advertía la humanidad, o sea, el gobierno de aquella época que esto iba y creciendo tanto que en algún momento nadie iba a poder irse a la escuela, viajar, comprar ni vender sin tener una cédula de identidad, lo cual es totalmente cierto. Hoy tenemos que tener, o sea, ¿quién no tiene su cédula de identidad? Con eso te va a quitar un crédito, con eso te va a hacer todo, ¿verdad? Pero la iglesia en aquella época dijo, bueno, la fotografía es la marca de la frente porque es la cara y la mano es la marca de la bestia y encima vino ahí nomás la vuelta en 1914 la segunda, la primera guerra mundial, miren la primera, nosotros ya si hubiera una tercera tendremos experiencias de dos anteriores, esta fue la primera, fue una cosa tremenda porque como se inventó la máquina de vapor y la industrialización, el ser humano como es pecador, bueno, industrializaron platos, motores, cubiertos, linternas y ahora se le ocurrió industrializar armas y si tenemos tanta arma ahora que podemos hacer entonces hay que vender la arma pero la arma para vender tenemos que usar entonces vamos a crear guerra y de hecho crearon guerra y ahí está, ¿verdad? seis años de guerra y antes de terminar la guerra primera guerra mundial millones de muertos el tema del chip supuestamente huyendo de la cédula de la identidad porque todos los soldados tenían que tener su cédula viene la gripe española la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad 80 a 100 millones de muertos creo que el COVID tiene llevado 5 o 6 millones fíjate la foto de la pandemia española todos andaban con tapabocas como hoy como yo todos tenían que lavarse las manos había distanciamiento social duró dos años de manera intensa y cuatro hasta que finalizó en todo el mundo desapareció la nada de la noche a la mañana y la teoría copilaticia era enorme que los alemanes hicieron que tiraron un tipo de virus igualito que ahora igualito y cuando las vacunas empezaron a salir nadie se quería aplicar porque no sabían que le estaban metiendo en el cuerpo que encima alguien dijo es el virus atenuado y como el virus igualito no hay nada bajo el sol dice Eclesiastes pero créeme que ellos vivían un poquito más rezados que nosotros el que la agarraba la gripe española moría en un gran porcentaje yo hubiera estado muerto porque si yo no tenía los medicamentos que tenía a mí me mataba el COVID y a muchos de ustedes jóvenes inclusive gracias a los medicamentos y eso no hubo tanta muerte esta vuelta pero fíjense se cumplía todo la marca la bestia pestes guerras pero guerras como nunca hubo guerra mundial peste como nunca hubo sin duda Cristo venía la ciencia aumentó se le decía la época dorada en 1905 decía no hay más nada que inventar máquina de vapor la tecnología en la época no había más nada que inventar el avión empezaban los barcos la máquina de vapor la industrialización pero nunca jamás la iglesia tuvo buenos motivos para creer que Cristo venía por las señales como esa iglesia pasaron 120 años segunda guerra mundial Hitler Hitler el que no veía al anticristo en Hitler perseguía a los judíos quería dominar el mundo era un tipo que apareció en la nada en 6, 7 años casi conquistó toda Europa y el mundo a Japón que ya se la liaron iban a ir a la Libia que dominaba el África o sea Hitler así estuvo perseguía a los judíos perseguía a los cristianos así estuvo su elocuencia la gente como le amaba ese era el anticristo pero si o si yo si vivía en esa época decía pero Bill Gates este es el purete este es el purete murió Hitler se acabó y ahí en el 47 vino se organizó el mundo dijo bueno no podemos más permitir que dos guerras en 31 años o sea el mundo se va a acabar tenemos que hacer algo vamos a juntarnos las naciones y vamos a ponernos un poco de acuerdo la ONU nace en Nueva York 1947 ahí está ahí va a aparecer el anticristo ahí está clarísimo aparecen las tarjetas de crédito empieza la guerra fría y las especulaciones innumerables pasaron 70 años 1989 termina la guerra fría aparece un líder llamado Gorbachov ruso que tuvo un carisma enorme tenía era pelado tenía una mancha acá y ya se especulaba que esa mancha era el mapa no sé qué cosa que era un código una marca se escribió un libro el pastor yo MacArthur cuenta en la segunda avenida que un conocidísimo que un conocidísimo teólogo escribió un libro que se llamaba 88 razones por el cual Jesús vendrá en 1988 ah me olvidé de decir que Israel volvió de la diáspora en 1948 era una florecía la higuera no había duda hermano y no vino en 1988 Jesús y escribió un libro que se llamaba para eso un chiste decía 89 razones por el cual Jesús vendrá en 1989 Gorbachev hoy tiene 97 98 años es alcohólico y está en la casa no sé quién el anticristo te estoy desalentando a que creas que Cristo viene pronto no de ninguna manera Cristo viene muy pronto cuando no sé 10 años 20 años a mí me decís jugate pastor te diría no sé qué más tiene que pasar yo te diría en esta década así me juego pero ¿saben qué? no puedo ser don maestro pueden pasar 50 años esperá puede pasar 100 años yo creo una cosa todo bien pero lo que Dios quiere es otra cosa que puede ser ahora o puede ser y ahora con la vacuna y la pandemia un montón de predicadores surgen otra vez pero nada nuevo con el sol que en febrero tal año que va a haber tal guerra que va a haber no sé qué cosa hace poco había un líder que dijo un predicador que dijo que la vacuna se nos iba a implantar el mundo entero a más tardar en octubre de este año el mundo estaría todo voy yo todo salvo el grupo remanente el anticristo estaría clarito a medida de 2021 apareció aparecería y que en los 1029 a través del nano chip nano gel que nos clavarían a través de la vacuna y nos controlarían eso produciría que se active el 5G que explotaría el nano chip y producirían las úlceras que habría el apocalipsis para todo lo que tenía la marca la bestia y ahí sería la gran pestil yo sinceramente digo y ustedes van a pensar que soy irónico pero no lo soy admiro a estos hombres si ellos escribían libros y decían quiero hacer una película se les compra la imaginación que tienen me impresiona llegó diciembre Jesús viene abril de 2022 y te tiran la pelota cada vuelta no es que te tiran a 10 años que no aquí es la vuelta y va a fallar otra vez va a fallar otra vez y más gente van a tener muchísima más gente porque nos encanta de mundano el horóscopo y de cristiano saber el futuro ahora siguiendo con este tema del chip o sea de la marca la bestia no sabemos si va a ser un chip los israelitas llevaban la ley de Dios en las manos como señal de autoridad sobre su acción y pensamiento dice el autor 9, 6, 8 y simboliza el control espiritual y la lealtad de los corazones y las conductas ya sea a la bestia o al cordero personalmente yo creo que si será una marca física y visible yo creo pero creo que se pondrán voluntariamente a sabienda de lo que están haciendo y no será algo encubierto se dará cuando ya se sepa claramente quién es el anticristo y los planes que tiene pues también una marca de fidelidad y adoración dice y tiene que ser voluntaria por eso que esta vacuna yo creo que no es el chip del anticristo por más que está de vista y no puede viajar ni al Brasil es cierto es cierto un médico en Ciudad del Este y es uno de los millones de tilingos que hay propuso que para forzarnos a vacunarnos a todos se nos prohíba ir al súper y a los hospitales y a las farmacias si no tenemos vacunas acá en Paraguay un loquito que es médico dijo eso en la radio pero yo creo que si nos está enseñando mucho esta vacuna uno lugar que es fácil de manipular al mundo entero las cosas que creen la gente segundo creo que está todo preparado para que algo ocurra inmediatamente y surja ese líder mundial los bloques están cada vez más abiertos abiertos a una unidad antes no era fría Rusia era una cosa o sea Europa del Este y la cortina de hierro y Europa del Oeste y no había ni un trato acá venía un comunista y se le percibía muerte allá entraba un capitalista y se le percibía muerte hoy en día no estamos todos ya entremezclados el mundo se globalizó sin duda alguna yo creo yo creo que la tecnología la digitalización es una realidad por ejemplo la digitalización del dinero vieron que todos ustedes tienen dinero algunos tienen más otros menos después tiene Bill Gates tiene Max Suremberg tiene Carlos Slim y después hay cinco mil multivillonarios en el mundo que es más de mil millones de dólares dólares no hablamos de guaraníes se acaba el papel del mundo si eso vamos a convertir en moneda papel moneda por ejemplo guaraníes o peso argentino o dinero acá de Venezuela el país del amigo sería una barbaridad lo que te quiero nomás decir que hoy en día sabes cuánto dinero de lo que hay en el mundo entero está impreso un por ciento solamente un por ciento pues todo es electrónico así te iba a mostrar te iba al banco o sea no al banco antes hace 60 años 50 años si vos no te ibas con plata en tu bolsillo no te ibas a ningún lado vos te ibas a Europa un mes tenías que llevar todo así el dinero distribuido por todo lado porque no había tarjeta de crédito te explico no había tampoco esa limitación de hasta 10 mil dólares porque hay gente viajaba por tres meses y tenía que llevar toda su plata no había transacción electrónica hoy no hace falta hoy no hace falta acá ni en los Estados Unidos ni en Europa todo es por esto nada más que por esto nada más que por esto está todo ya sin duda alguna ya está todo así que falta solo yo creo que se manifieste claramente el enemigo que controla el mundo entero ¿cuándo? no sé puede pasar 10 años 50 años un año no sé porque el que controla el comercio y el dinero mundial controla el mundo entero un amigo mío que vivía en los Estados Unidos tuvo problemas legales y le llamó la corte para resolver una deuda que tenía y él no se iba no se iba no se iba y un día agarra y quiere cargar combustible su tarjeta no pasa pensó que había un problema apenas llegó a su casa con eso iba a hacer su tarjeta para abrir la puerta a su apartamento no le funcionaba le llamó al conserje le hizo entrar manualmente y ahí le informan en su celular antes de conectarle totalmente de que él tiene que presentarse a solucionar su problema de deuda con el Estado y el tipo me dijo y él no es creyente me asustó sentí que no era nada ni nadie miré mi heladera y tenía para dos tres días comida no tenía nada absolutamente nada tuve que irme al día siguiente menos mal que no era un viernes eso porque si no me quedaba el lunes llegaba sin desayunar jugado para que me habiliten y me habilitaron así me habilitaron ochocientos dólares para que yo compre un pasaje venga a Paraguay y trate de hacer dinero de alguna manera para enviarle vuelta allá porque me echaban del país no estuve en el aeropuerto no podía comprar un sándwich recién acá cuando llegué a Asunción me fui a lo de mi mamá y ahí pude comer algo estuve sin poder comer nada las horas en el en el allá en el aeropuerto un sándwichito en el avión y en el aeropuerto de San Pablo que no podía comprar nada llegué acá no tenía ni taxi no tenía ni como llamar a un tipo le dije a mamá por este número que me ganan buscar nada no tenía así va a ser el día que aquellos que se rehusen a tener esa marca no podrán comprar ni vender ¿quiénes tienen esa marca? desde las castas más bajas de la India esos que viven bajo los puentes que casi no comen que no saben leer y escribir hasta la familia real inglesa todos van a tener que tener va a ser un símbolo de lealdad tiene mucho que ver también con el contexto que vivió Juan los esclavos se tatuaban se marcaban para fidelidad a su amo los soldados también solían tatuarse el nombre de su general los judíos también tenían literalmente la marca acá que era no sé si me he usado la palabra en la frente acá que era la ley te pondrán en tu frente y en tu mano para sus oraciones esa era su marca entonces no era ajeno esta señal para esa gente Juan cuando escribió no pensaba en un chip pensaba en la fidelidad a alguien o al cordero o a la bestia en ese momento simbolizado por el César sin duda alguna ahora quienes tendrán ese chip esa marca y a la otra me dijeron no diga más chip porque nos vamos a ir un chip porque puede ser que sea un chip y dentro de 100 años venga crédito porque yo me acuerdo cuando yo en la década del 70 cuando empezaron a llegar la tarjeta de crédito decían no usen tarjeta de crédito ese es el chip esa es la marca y hoy todo el mundo usa tarjeta de crédito y aquellos abuelitos que no dijeron ni eso ya se murieron todos entonces es una marca pero ¿quién tiene que llenar la marca? en primer lugar no me preocupa tanto y no quiero encarar tanto hoy esa marca física porque va a ser visible quiero decirme algo antes porque una persona tiene que tener algo antes de tener la marca en la mano en la frente tiene que tener su corazón ya sellado porque en su corazón va a decidir primero su fidelidad será al cordero o a la bestia donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón ¿quién es el Señor en la marca? voy a ser práctico lo harán los impíos los que tienen una religión nominal o sea los que profesan una religión pero no tienen una vida espiritual la marca tendrá que ver con el favor de quien estará su lealtad es la mano derecha la frente no el hombro de izquierdo y no una vacuna que ya se puso una abuelita súper fiel al Señor que le pusieron su hijo porque tenía 90 años no quieren que se muera y por eso no se vaya al infierno no es así aparte ¿cuál es donde van a poner el gel por fin el nano gel? porque 7 dice que 7 va a haber 3 ya hay y en Europa el quinto el cuarto y el quinto dosis el año que viene y van a llegar hasta 7 y sepan que supuestamente la pandemia se acabe o sea ¿en qué momento por parte se va a armar dentro nuestro el chip? no sé cómo va a ser pero no tiene nada que ver ahora si vos dudás por el tema de que te puede enfermar esa es otra cuestión pero en cuanto hacia una marca espiritual o no no creo que sea nada pero es un lindo ensayo hay que admitir básicamente serán los que tengan escuchen el carácter de los hombres de los últimos tiempos y esto yo te digo a vos como joven le digo a mi hijo y le quiero decir a todo el mundo los que tienen el carácter de los hombres de los últimos tiempos segunda de Timoteo 3 1 al 5 vamos a leer un poco sé que lo conoces pero vamos a leer y esta es la parte digamos donde quiero dar tu mensaje espiritual ya hablar de algunas cuestiones técnicas ya está más o menos satisfecho acá Jorge ya está satisfecho cómo se llama Víctor Cáceres acá cómo se llama el otro muchacho ya todos los teólogos eruditos griegos están todos felices ahora vamos a entrar un poco en el espíritu de la letra segunda de Timoteo 3 1 al 5 segunda de Timoteo 3 1 al 5 dice también debes saber esto miren escuchen lo que le voy a decir ahora para sentar esta segunda parte del mensaje que va a ser más corta que la primera yo sé que nadie querrá tener la marca de la bestia porque se implicaría el juicio de Dios y la perdición eterna entonces cómo puedo yo asegurarme pastor que no voy a tener la marca de la bestia en la condición de tu corazón escúchame que escucha fíjate cómo es el carácter de los hombres en los últimos tiempos dice también debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres y acá como una base lo dice amador de sí mismo eso ya cuando uno es amador de sí mismo egoísta ya el resto viene por añadidura amador de sí mismo avaro por supuesto quien va a querer compartir con nosotros si yo yo quiero todo para mí vanaglorioso por supuesto lleno de vanidad soberbio claro si yo me creo todo blasfemo porque Dios no es nada para mí desobediente a los padres yo sé más que mi papá ingrato yo no tengo nada que agradecer a nadie yo todo lo que tengo es lo que yo logré impío no creo en nada sin afecto natural implacable calumniadores interperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios hasta aquí yo quiero creer que tal vez uno o dos puntos tengamos acá bueno nosotros a lo mejor somos un poco vanagloriosos de repente un poco ingrato desobediente a los padres pero este último es peligroso que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto de vida o sea que yo por ejemplo diría bueno yo soy un poco un poquito así desobediente a mis padres tengo que eliminar eso inmediatamente porque es una un filtro una grieta por donde va a entrar muchas cosas más lo fundamental es amador de sí mismo esa es la la gran plataforma ahora los que hoy claudican con los principios bíblicos con mayor razón lo harán en los cumplimientos propéticos de la apocalipsis porque todavía no nos fueron liberados esos espíritus que estarán en ese tiempo que engañarán que harán milagros mentirosos los que están tibios espiritualmente actualmente hoy no van a resistir la presión imposible como un meme que la otra vez la pastora el perro ese musculoso dijo predicaré a la comunidad de Cristo aunque me maten y el otro el perrito así me dijo no quiero hablarle a mi amigo porque se van a ofender así estamos hoy todo lo que hoy son tibios no resistirán la presión si vos sos una persona voy a ser claro acá un joven no sé si esto lo está transmitiendo es mío viene y no viene está y no está pero te aseguro que vos estás a poner la marca de la bestia pero así de fino de cuajo y es más vas a ir a decir yo estuve entre ellos y sé dónde están no pastor yo no está bien cierto soy mío frión pero tampoco la pavada así vas a ver los que hoy viven sin arrepentimiento menos se arrepentirán en ese tiempo menos lo que la frialdad espiritual de hoy multiplicado por 10 cuando eso ocurra que pues el año que viene que pues entre 5 años que pues entre 30 años no sé como dijo Charles Spurgeon la peor desgracia que un ser humano puede tener en esta vida es estar en pecado y estar feliz en esa situación y es el mundo feliz me liberé hace poco dijo una americana que era cristiana estoy feliz porque me liberé de la religión digo y estaba en una marcha LGTB la religión me impedía aceptar a esta gente que ya saben todo que es su opción su esto su aquello su lo otro con su hijito se fue había un tipo disfrazado con unos genitales gigantes y eso estaba re bien estaba feliz me liberé dice por fin me quité toda esa estructura religiosa que me impedían aceptar a la gente tal cual como es la Biblia dice que a pesar de todo de todo el juicio que va a venir de parte de Dios no se arrepentirán de su maldad el Espíritu del Anticristo niega lo que los apóstoles enseñaron acerca o sea la Biblia el Espíritu del Anticristo niega la Biblia y primero Juan 4 1 al 6 yo leí el domingo pasado decía que aquel que no confiesa que Jesús vino en carne y hace poco le dije vino un timador un engañador un ciego y a ciegos en un en un lugar a cobrar plata para hablarnos de la vida después de la muerte y estaba diciendo el Papa fue claro cuando dijo si un homosexual quiere buscar a Dios que tiene de malo uno tiene que aceptar a Dios un Dios diverso y encima quita el contexto porque el Papa lo que dijo fue si un homosexual quiere buscar a Dios yo porque tengo que impedirle ¿cierto o no es cierto? ¿cierto o no es cierto? por favor están dudando mucho ¿cierto o no es cierto? y yo con eso estoy aceptando un estilo de vida distinto a la Biblia si digo si un ladrón quiere buscar a Dios con sinceridad yo porque tengo que impedirle ¿cierto o no es cierto? él no dijo yo avalo esto es más después dijo es un pecado la iglesia condena los católicos dicen eso y él vino a decir que el Papa acepta mienta levosamente porque no dijo nunca que el acepta cuando él habló de las uniones civiles dijo algo que es totalmente cierto estoy de acuerdo es una realidad del mundo no de la iglesia y el mundo tiene que seguir su solución y van a encontrarle la salida a esas cuestiones la iglesia es una cosa el mundo es otra estoy de acuerdo lo que no estoy de acuerdo que le llame matrimonio lo que no estoy de acuerdo que adopten hijos pero ellos quieren unirse civilmente hacen un contrato si yo me muero voy a dar todo lo mío como una pareja ese es el mundo el mundo va a seguir pecando siempre nosotros no estamos llamados a transformar el mundo estamos llamados a predicar de Cristo y lo que tienen que ver que verán y Cristo transformará el mundo cuando él vuelva esto va a continuar así van a relativizar la Biblia acá no hay tanto problema con los pastores todavía en Paraguay y eso pero en los Estados Unidos y en Europa es un escándalo pero es un verdadero escándalo como líderes referentes gente así que le consideran verdadero cristianos dicen cualquier cosa en la Biblia ahora por ejemplo estuve escuchando a la Diane Rogers que es un gran pastor que ya murió hace mucho pero una predica de la época de los 80 le nombró a un conocidísimo evangelista de ellos que yo no sé quién era que estaba diciendo que cuando Jesús dijo le venía a salvar en ningún momento se refería a salvar nuestra alma del infierno venía a salvarnos en esta tierra de la enfermedad de la pobreza de la tristeza de la miseria y que el que logra vivir una vida de fe o sea de optimismo mirar la vida con fe con optimismo por ser una persona de fe o sea entiéndase optimista triunfadora todo es así prosperidad entonces se salva y millones le siguen buscarán en el ecumenismo religioso tratarán de establecer un sistema de amor y unidad sin Dios es más algunos tratarán de convencer que muchas de las cosas que impiden la plenitud de la humanidad es la Biblia negarán la moral bíblica estos son los que serán leales al anticristo lo que hoy son así vos tenés un amigo un socio un primo que así como yo digo cree dice ese va a ponerse la parca de la bestia de una entonces orar por él ya y hablarle de Cristo porque no podemos ser románticos gente o es o no es estos serán los perseguidores estos serán los que avalarán si ahora un médico dijo prohíbanle a los que no se vacunen comprar medicamento y comida vos pensás que el día que sea la marca de la bestia va a decir es el espíritu que va a operar de hecho no lo va a decir un paraguayito lo va a decir los jefes mundiales avalarán la persecución argumentando que el exterminio de los fanáticos es una necesidad imperiosa para establecer una unidad así como lo hicieron las autoridades políticas con los judíos en la época de Esther y Mardoqueo busca su historia si no conoces o como los sátrapas de Daniel y sus amigos que buscaban que que Saddam y Daniel adornen a la imagen Nabucodonosor es un tipo anticristo el que no adora la imagen será muerto los que reciban o recibirán la marca serán los burladores como aquellos en los tiempos no es a los que se oponían a la construcción del arco y se burlaban de no es así volver a predicar a Cristo se rían ustedes tendrán burladores y hay por todos lados verdad hay un muchacho que era de la iglesia no es más que vencedor de otra iglesia en la ambaresa se congregaba después entró con este tema del socialismo del siglo XXI le empezó a leer a Mar todo esto verdad y hoy es un burlador en las redes sociales pero un burlador él fue uno de los que organizó en aquella época impacto 2005 se llenaron los estadios pero un burlador así blasfemo cuenta chistes groseros de Dios de Jesús de María de María Magdalena blasfemo todos los que rechazan a Dios y la Biblia religiosos o no todos los que se pongan al Cristo resucitado religiosos o no los políticos o gente común que abracen ideologías contraria a la Biblia como la masonería la ideología de género el comunismo porque el comunismo es abiertamente anticristiano antibíblico los que adopten ideologías políticas que sea abierta encubiertamente eso pone a la Escritura escucharon hace poco una polémica yo creo en el poliamor eso es el espíritu del anticristo que pensar que va a decir vamos a cuidar a los hermanos cristianos no 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 todos los presidentes del mundo 196 naciones alinearán incluyendo Israel a ese gran líder mundial los amadores del dinero los libertinos los idólatras y muchos más serán los engañados ¿por qué pasto? ¿por qué? por no tener amor a la verdad vamos a leer segunda tesalonicenses 2 días 12 segunda tesalonicenses 2 10 al 12 dice y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto porque no amaron la verdad Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira eso sí será en el último tiempo a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron de la injusticia Dios ese Dios bueno que le dibujamos con barba blanca con cara así medio tristón ese Dios que el mundo pinta como que le ama a todo el mundo como que es un viejito multimillonario y senil que mientras habla un besito aquí le puede quitar su billetera acá te portas como querés y lo mismo él te ama no importa le ama a todos ese Dios dice la Biblia estoy diciendo irónico ahora enviará un poder engañoso para que crean la mentira pero no de buena primera no como un arrebato de ira que hoy yo podemos tener emocionalmente como consecuencia de haberle dado y dado y dado oportunidad y haber rechazado abiertamente la verdad no queremos saber nada de Dios ni de su moral engañarán será un tiempo donde se verá claramente la lealtad de la gente y habrá solo dos opciones no tres claramente ese tiempo aún no llegó no sé cuando iniciará según los teólogos cuando la Biblia dice las cosas y los eventos que sucederán pronto se refiere a que pronto es que vendrá uno detrás de otro en un lapso de tiempo muy corto que nadie va a poder ni entender de repente lo que ocurrió pero el Señor nos da una herramienta y nos dice velen y oren como las vírgenes que están llenos del Espíritu Santo velando orando porque no sabemos y dice mil veces no sabemos cuándo será el día no sabemos y voy a ir a pero pastor es estresante para mí vivir así y porque no soy espiritual porque te repito para la iglesia primitiva era un libro de gran consuelo y esperanza termina Apocalipsis y no ven Señor Jesús si ven nosotros espera un poquito más Señor Jesús espera ¿verdad? mientras tanto ¿qué haces? estudia trabaja evangeliza lee la Biblia orá si se da una oportunidad tomate tus vacaciones unos días si te enamoras de alguien conocele ponete novio casate tenés hijo porque vos y yo no sabemos cuándo será ese día la iglesia en muchas épocas la historia dijo ya viene ahora vamos a irnos a la iglesia apostólica ya viene ahora renuncio a mi trabajo renuncio a todo voy a esperar la hermana y Pablo dijo me cuentan hay algunos hermanos que dicen que Cristo viene pronto lo cual es cierto pero que ya no trabaja más y andan de vividores el que no trabaja que tampoco coma porque si Cristo viene mañana hoy sueldo mi trabajo pero si viene el lunes hoy no sueldo mi trabajo porque mañana y pasado voy a tener hambre con mi hijo y tengo que seguir trabajando porque no sabemos cuando Cristo viene y no es una contradicción yo creo que viene pronto es más ven Señor Jesús hoy el espiritual hoy que sea hoy hoy y mañana que sea hoy y el lunes que sea hoy y el martes que sea hoy pero al fin y al cabo cuando un ateo me dijo eso no es vos te vas a morir si cuando no se puede ser esta tarde si para que estudiar para que trabajar para que te preparar es la misma cosa yo no soy Dios yo me preparo me santifico trato no está en esa lista segunda de Timoteo 3 1 al 6 me santifico es lo que debería hacer clamo a Dios y trabajo me preparo estudio evangelizo y como dije el domingo antepasado vivo para la gloria de Dios si voy para la gloria de Dios no te metas en vicio porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no glorifica a Dios un cuerpo enfermo si sos un gran pibio ahí mal agradecido fruto de un hogar destrozado no te excuses diciendo mi papá y mi mamá fue así el Señor te dice nueva criatura es la cosa vieja pasado y tomar en fe tu nueva identidad y perdonate saná amala a la gente eso glorifica a Dios si era un incrédulo burlón o un joven de fe eso glorifica a Dios anda ahora al terminar comer una pizza para la gloria de Dios eso significa no coma tres pizzas anda comer un lomito para la gloria de Dios eso significa no coma cuatro lomito completo comer lo suficiente para satisfacerte y disfrutar de ese momento porque la Biblia dice es un don de Dios que el hombre beba y coma y se goce del fruto de tu trabajo y vos feliz mañana hay otro día bueno otro día más para servirle al Señor viene Cristo gloria a Dios viene Cristo empieza el burum yo te firmo para soportar lo que venga porque estoy en Cristo Jesús y Él me va a guardar y así caminamos gente esa es la vida es el propósito creo que mucho dije en esta hora y media o sea una hora casi ahora tengo que ir tengo que ir a bendecir a un chico de 15 años que cumple 15 años y quiero antes de terminar saber si hoy hay un joven o una persona que vino y dice yo realmente pastor obtengo muchos ítems de ese que leíste soy amador de mí mismo o no tengo a Cristo pastor tal vez no soy un mal tipo a lo mejor trabajo estudio soy un buen tipo pero la verdad que yo soy un chico secular que diga secular no sé nada de la Biblia no oro nunca nunca tomé una decisión en base a la Biblia me invitó a venir acá pero escuchándote me di cuenta es más tengo una religión soy católico o mi papá o mi mamá o yo me iba ante la iglesia evangélica no importa eso vos realmente le tenés a Cristo como tu salvador vivir realmente en la fe más allá de tus defectos y si no es así hoy te quiero invitar a que tome una decisión por Cristo te arrepienta de tus pecados no de tu pecado así no porque ayer hice esto no del mayor pecado el haber vivido hasta hoy 20 años 15 años 18 años 30 años sin haberle tenido en cuenta a Dios de verdad en tu vida ese es el mayor pecado incredulidad hay alguien quiero orar 2, 3, 1 hay alguien que vino por primera vez quiero orar no tenga vergüenza no tenga miedo si hay yo quiero que se pare pase aquí sean 1 sean 10 quiero orar bendecirles y le voy a entregar el micrófono al pastor para que continúe con el programa y te reitero puede ser tu última oportunidad no es que te quiero mente de miedo verdad no más no sabemos lo que va a pasar así no más es sencillo no sabemos que vamos a llegar a casa y a lo mejor llegar a tu casa y a lo mejor mañana volvés a tener un buen día y mañana y pasado pero sabes que va a pasar se te va a enfriar el corazón y mientras más esperes más difícil va a ser yo hablo con esos hombres de 80 años todo podrido ya está así ya está más muerto que vivo tiene más olor y alguno de herida no querés aceptar orar no más mil para que me sane no pero el tema es Cristo la eternidad yo creo en Dios pero a mi manera no me operaron es la manera de Dios Emilio mil argumentos mil pliegues su corazón una piedra porque mientras más creyó tengo 50 años más duro sos no es que más blando ya es más viejito ya los golpes de la vida no más duro te vuelve yo te advierto si vos salís aquí a lo mejor la próxima oportunidad dentro de 10 años pero hasta está más duro no más maduro más duro hago un último llamado y si alguien quiere oramos y si no en fe para no irme triste voy a dar por hecho que todos son creyentes firmes en Dios lo cual me pondría un poco triste pues significaría que un club de santos y deberíamos invitarle a los amigos a venir a escuchar la palabra pero más allá de la broma pregunto ¿hay alguien? ¿ustedes están pasando? ¿ustedes tienen todas las remedias ahí de explíquenme por su situación un aplauso para estas damas que vienen estas jóvenes vengan vos a ver vengan vos adelante bienvenida bienvenida generalmente no hago lo que voy a hacer ahora pero permítanme por favor a ver ustedes tienen la remera vos también pero ¿por qué están pasando? fuera de toda broma o sea yo respeto porque yo aprendí también eso me dice un pastor me dijo si un hermano pasa domingo tras domingo dejá nomás porque a lo mejor Dios le está pariendo y ahí parto que una ya sale y otro que dura seis horas ocho horas pero no sé el joven no aplauso o o o no entendieron bien el evangelio que una va a ir para siempre pero en fin ¿por qué pasaron? pregúntalo más hay cosas que el Señor tiene que arreglar en mi corazón y que van a tardar mucho tiempo pero vos le tenés a Cristo vos sos creyente ¿verdad? amén ¿y vos? pregúntalo más espectacular me convenciste totalmente bienvenido chicos ¿y vos por qué pasaste? pregúntalo más poder ser elocuente como esta joven no hay problema yo sí me considero creyente y hoy escuché una palabra en la predica del pastor que estuvo en el discipulado en los adolescentes y es mi último discipulado en los adolescentes después pasó a los jóvenes porque ya cumplí 18 entonces quiero despedir el año con necesito una oración amén está bien amén te felicito a ver ¿cómo te llamás? Romina ¿y vos solés venir? hace poco hace poco ¿y por qué pasaste? quiero saber si me querés contar desde el campamento de juveniles el Señor me tocó y le conocí a una persona que me ayudó a liberarme de la cara que yo tenía y es una prueba que Dios me está poniendo cada día y creo que necesito acercarme más a Él para librarme estás estudiando la Biblia vos venís a estudiar la Biblia eso es muy importante ¿cuántos años tenés? 16 16 son jovencita tenés muchos que aprenden te felicito cortito nomás tampoco que yo me entre en detalles ni me cuente en privacidad quiero saber nomás ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿por qué pasaste? pues como dice la chica necesito revelar cuentas con Dios amén pero el simple hecho que vos hayas pasado y la actitud que tenés de crearle las cuentas con Dios eso ya te hace salvo porque lo que yo quiero orar con usted es como para sellar nomás algo así para decir una vez hice esto y yo fue pero vos estás ya en la presencia de Dios eso yo quiero decirte ¿sí? que vos ya fuiste tocada y sellada por el Espíritu Santo de Dios amén señorita mi nombre es Bárbara y pasé justamente porque estoy en deuda con el Señor y necesito renovar mi comunión con Él y justamente esa palabra que estaba leyendo en Segunda Timoteo me tocó muchísimo porque hay cosas que debo liberar de mí amén ¿cuántos años tenés? 25 25 ¿y vos cuántos años tenés? 20 20 bueno está bien me dijiste mira tengo deudas con Dios el Señor Jesús saldó todas nuestras deudas lo que a lo mejor necesita es santificarte porque yo también tengo unas cositas ahí de yo antes por ejemplo que no estaba en la lista que yo era súper perfeccionista y impuntual que ese era mi efecto pero que vos tenés convicción de pecado hable ya que Dios también te está llamando ¿vos papito cuántos años tenés? 13 13 añitos a la pucha eso alto será y decime ¿y por qué pasaste? porque necesito perdonar a algunas personas que me hicieron mucho daño ya pero vos sos creyente le tenés a Cristo como un cerrado amén bueno amén ¿y vos papá? mi única intención es acercarme a Dios amén ¿cuántos años tenés? 15 años ¿y solés venir? bueno qué lindo 13, 15 años o vos le traes la compañía a este chico que está con mucho gusto ¿cómo te llamás? Héctor ¿cuántos años tenés? 15 ¿y por qué pasaste? y porque le quiero seguir mucho odio y por esas cosas te felicito mamá bueno incline sus rostros yo no sé pastor si acá se toma datos de alguien o ya todos saben vamos a orar por más que algunos ya son creyentes no importa y mamá mamá díganle Señor Jesús decíle Señor Jesús gracias por amarme gracias por poner en mí el deseo de conocerte gracias porque me escogiste en la primera etapa de mi vida y yo te pido perdón de mis pecados reconozco que sin tu ayuda no podré pero contigo sí por eso te entrego mi vida te entrego mi corazón y con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados yo Señor te considero mi salvador mi dueño el dueño de mi vida gracias Señor por amarme y por haberme traído hoy para oír esta palabra en el nombre de Jesús amén y amén 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 amén